¿Estás buscando un deck más o baraja que sea increíblemente barato, increíblemente poderoso, increíblemente fácil de usar? Bueno, has llegado al lugar correcto amigos, te presento a Alas Unidas. Este es un deck súper interesante que usa el ataque de tres diferentes Pokémon que son pájaros, que se llama Alas Unidas. El ataque, este ataque hace 20 puntos de daño por cada Pokémon en tu pila de descartes que tenga el ataque Alas Unidas. Increíblemente sencillo, muy bien que piensen en eso. Llevamos hasta cuatro Flamigos, cuatro Murkurs que también tienen Alas Unidas y cuatro Wattrails que también tienen Alas Unidas. Esto también nos ayuda en muchas otras cosas porque el Wattrail le pega a resistencia como a los Pokémon como Shane Pau, le pega resistencia a los Palkias y esos tipos de Pokémon tipo agua que están fuertes en la meta y Murkurs le pega por resistencia a los Pokémon llamados Gardevoir. A Gardevoir le pegas dos veces por resistencia y lo único, el problema es que sí tienes debilidad contra ese gran Pokémon llamado Miriadon y X. Pero bueno, ¿qué otros Pokémon llevamos? Llevamos este Ditto porque básicamente vamos a atacar con este Ditto porque el plan, si podemos, es aventar a todos los doce Pokémon que tenemos aquí, aventarlos a nuestra pila de descartes para poder atacar con estos ataques sin usar estos Pokémon. Uno de los Flamingos lo tenemos que poner en juego porque tiene una increíble habilidad llamada Instabandada. Cuando juegues este Pokémon de tu mano a tu banca durante tu turno, puedes buscar en tu baraja hasta tres Flamingos, enseñarlos, ponerlos en tu mano, después barajear las cartas de tu baraja. Esto nos consigue tres Flamingos a la mano y después lo podemos descartar con varias suficiones que llevamos. Una de ellas es este Kirlia que tiene la habilidad Refinamiento. Debes descartar una carta en tu mano y puedes robar dos cartas más. Súper importante tener este Kirlia, venía gratis en el deck de Gardevoir y X en la temporada pasada, pero si no lo tienen, cuesta 100 créditos, no vale mucho y la pueden sacar muy fácil. Este Fibas lo llevamos porque llevamos a este Milotic que tiene la habilidad, cada vez que tu rival juegue una carta de partida de su mano, evita todos los efectos de esa carta infligidos a ti o a tu mano. Así que podemos evitar cosas como órdenes de jefes y ese tipo de cosas que nos cambie. También podemos contrarrestar los efectos de Iono, de Juez y Petra que nos pueden destruir la mano muy muy fuerte. Después Manafi, Velo de Olas, evita todo el daño infligido de tus Pokémon en banca por ataques de los Pokémon de tu rival. Estamos viendo aquí para protegernos contra el inevitable Greninja Radiante que alguien va a estar teniendo porque el Greninja Radiante matadito de un tiro. No mata a Flamingo de un tiro, pero es la verdad el único Pokémon que deberíamos tener ahí. Mata a Kirrea de un tiro, entonces tenemos al Manafi para protegernos de ese Pokémon. Vamos a nuestros entrenadores. Llevamos dos carritos de rescate, se me hacen súper súper importantes estos dos carritos porque nos va a ayudar a recuperar a esos Ditos como nada más llevamos tres. Dito es probablemente el Pokémon más caro de todos estos, creo que vale 750. Los vamos a usar casi casi exclusivamente para recuperar a Ditos, pero también llevamos dos súper cañas para poder recuperar a Ditos, a Kirlias y una que otra energía que perdamos porque no llevamos mucha. Llevamos Enigma o a Iono. Esta carta está increíblemente fuerte, especialmente si tienes baja tu mano o ya te quitaron varios Pokémon, te han matado, te han robado tantitas cartas de premio. Tener esta en tu mano puede destruir el juego por completo al enemigo. Después tenemos órdenes de jefes. Aquí tenemos bastantes opciones de usarla. Está muy muy interesante esta carta, muy muy buena. Esta Staples la tengo en casi todos mis decks para sacar el Pokémon que queramos matar, que podamos matar una bola peso. Nada más necesitamos una para sacar uno de los Pokémon que se pueda haber quedado en nuestra cartas de premio. Nido Bola. La Nido Bola en específico la estamos usando para sacar al Raltz y al Feebas o a los Ditos. Queremos sacar a esos Pokémon porque son los Pokémon que no los podemos buscar con otras. Pokébolas y también son los Pokémon que no nos importa que se vayan directo al campo. No los uses en los Watrells, no los uses en los Flamigos, no los uses en los Murkrolls porque se van a ir al campo y tú no los quieres en el campo. Al Flamigo lo quieres en tu mano para bajar a uno y luego tener a tres más y todos los demás los quieres en tu pila de descartes. Bola a nivel también para conseguir a unos cuantos Pokémon que no podamos conseguir, sacarlos directo a nuestra mano. Ultra Bola es súper importante porque es una fase increíblemente necesaria para poder descartar a los Pokémon de nuestra mano. Ya sea bajamos a un Flamigo, conseguimos otros tres Flamigos. Usamos una de las Ultra Bolas para deshacernos de dos. Después usamos a Sarina para deshacernos de uno más. Y ya tenemos 60 puntos de daño en nuestra pila de descartes para empezar a hacer con nuestros Ditos. Investigación de profesores. Si nos podemos llenar la mano de los Pokémon que necesitamos y usamos a la investigación, todo sale mucho más rápido. Senda Blancasima. Path to the Peak. Creo que es la carta más OP que tenemos aquí. Nos cancela a Gardevoir, a Shanepau, a Midiadon. Todos esos Pokémon no pueden usar su habilidad. Súper buena. Súper caña, ya hablamos de ella. Carrito de cambio. Llevamos dos porque a veces, a veces cuando empiezas el turno un poco atrás o cuando empiezas y no te sale uno de los Pokémon que necesitas, necesitamos una forma de poder cambiar ese Pokémon. Energías. Llevamos cuatro energías doble turbo. Llevamos cuatro de estas porque si regresamos a ver los ataques, a las unidas usa dos energías para atacarlo y a las unidas de Watrell también usa dos energías para atacar. La de Murkrow solo necesita una energía tipo siniestra, entonces llevamos cinco de esas para poder asegurarnos de que mientras tengamos un Murkrow en la banca, este Dito, con su habilidad transformación súbita, este Pokémon puede usar los ataques de cualquier Pokémon básico en tu pila de descartes, excepto los Pokémon con un recuadro de regla. Siempre me confunde decir eso. Pokémon B, Pokémon G, etc. O sea que puede usar las alas unidas de todos estos Pokémon. Si le ponemos solamente una energía oscura, una energía siniestra, podemos usar la de Murkrow, hacerlo ataque siniestro, pegar con resistencia a Gardevoir. Si le ponemos dos oscuras, podemos usar el de Watrell para sacar esa resistencia, ese ataque contra los Pokémon tipo agua. También tenemos a Flamigo, que pues sí, este más bien nos ayuda a sacar los Pokémon que necesitamos. Y bueno amigos, eso es todo de el deck en sí. Díganme qué piensan de él. Vamos a jugar unos cuantos juegos, a ver si nos podemos encontrar una buena batalla aquí y ganar uno o dos juegos para que ustedes vean exactamente cómo se tiene que usar este deck. Esto es el Cerebro de las Cartas. Gracias a todos por haber acompañado nos hoy. Yo sé que dice Turi, pero no me lo he podido cambiar. Bienvenidos a todos. Gracias, gracias, gracias por su gran apoyo estos últimos días. Estas se aventaron con el deck de Fortress EX y el deck de Shane Pau EX que tenemos en el canal. Si no los han visto, por favor, pasen al canal a ver esos decks. Son decks que los tratamos de hacer la forma más barata porque nos dan la mayoría de las cartas para hacer unos decks fuertes. Entonces vayan y vean esos decks al canal y vamos a tratar de ganar con este deck. Vamos a ver con qué empezamos. Senda Blanquisima, un Mercure, uf. No me encanta empezar con el Mercure, pero está bien. Yo empiezo. Que no termina tan mal si yo empiezo. No quiero gastar una de esas ahí. Vamos a acabar el turno ahí. Vamos a acabar el turno ahí. Estoy jugando contra un Shane Pau. La vez pasada le ganamos a un Shane Pau. Aquí lo importante es poder empezar a atacar con el ataque de Watrell. Ok, un Flamigo. Muy bien. Bajamos el Flamigo. Sacamos a tres más Flamigos. Muy bien. Todo está saliendo a la perfección. Le vamos a poner la energía al Flamigo. Vamos a cambiar al Mercure por el Flamigo. Investigar con el Profesor para deshacernos de bastantes Flamigos ahí. Un Watrell aquí. Me encantaría deshacerme de él, pero todavía no puedo. Bola Nido para sacar a nuestro primer Dito. Bola Nivel para sacar a Ralts. Porque vamos a empezar... Esta energía se la vamos a poner a Dito y vamos a empezar a atacar al siguiente turno. Solo 40 de daño porque usamos la doble turbo. Esa es la pena de usar esa. Pero ahorita con senda blanquísima puesta podemos asegurarnos de que no vaya a agregar más energías. Quizá puede sacar suficientes energías para atacarnos en este turno. Que no sería lo peor que nos pudiera hacer. Pero mientras tengamos esta senda aquí en la mano, estamos preparados para volver a trabarles un poco el juego a este... A este Shane Pao especialmente. Porque sí. O sea, aquí se va a descartar sus dos energías. Mientras no tenga Frigibax puesto, no me asusta tanto. Ok, ya tenemos cuatro. Allá. Tenemos cuatro. El problema es que no tenemos ninguno eléctrico. Tenemos que deshacernos de este Watrell. ¡Oh! Dos Watrells. Tenemos que deshacernos de ellos. Pero no me puedo deshacer de ellos ahorita porque no me salió nada. Vamos a usar a Iono. Vamos a usar a Iono. Yo sé que los pone a los Watrells a mero abajo. Le corta la mano un poco a nuestro amigo. Nos sale otro Watrell. Muy bien. En el siguiente turno podríamos usarlo. Lo pude haber puesto y atacado directo con él. En vez de tratar de atacar con el Dito. Porque ahorita nada más hacemos 60 con el Dito. Vamos a bajarlo. Podemos tratar de atacar con él en el siguiente turno. Eh, creo que sí fue un error ahí. Debía haber puesto al Watrell tratar de atacar con él. Porque hubiera hecho 60 más 2 por la debilidad. Ah, no. Es debilidad a cero. Al Palki es al que le tenemos debilidad, ¿verdad? Sí. Sí, este es debilidad a cero. Y el Greninja es el que también tiene debilidad. También guardamos nuestro... No debía haber bajado al Watrell. Me arrepiento ahora. Ahora que lo digo, me arrepiento. Lo debía haber tirado. Lo debía haber tirado. Lo debía haber tirado. Vamos a ver. Ok. Sigue sin manera de agregar energía en este turno. Entonces no me importa tanto. Si puedo sacar... Shempao, otro Shempao. Cuatro Pokémon que quiero que estén muertos, están muertos. Tiene muchas energías ahorita, eh. Aquí estaría bien que me saliera otro Iono para deshacerle esa mano. Vamos a usar esto. Deshacernos de las órdenes de jefes y esto para poder sacar otras tres. Perfecto. Ahora podemos ver qué otra carta hay. Acá están mis otros dos Ditos y un Murkrow. Vamos a sacar uno de los Ditos porque... Aquí va a haber problemillas si nos matan. Entonces vamos a bajar al Dito. Ponerle esta. Usar refinamiento. En el carrito de rescate. Dos energías más. Ok, atacamos ahí. Ah, nos pudimos haber deshecho de uno más a 20 puntos más de daño. No hubiera cambiado mucho. Porque siguen sin haber Watrells acá, ¿verdad? Siguen sin haber Watrells. Eso. Puso el daño otra vez allá. Interesante. Otro Watrell. Ok, podemos deshacernos de uno. Adiós. Ultrabola. Nidobola. Vamos a bajar a este para que ya no nos cambie la mano. Ponerla este adito. Y luego... Guardamos la ultrabola hasta el siguiente turno. Sí. Vamos a guardarla. Y con 80 vamos a matar al primer... Xien Pau. Y llevamos dos cartas más de premio que ellos. Porque la está jugando muy mal nuestro amigo. Rescatamos a otro Dito que está muy bien. Ahora tenemos que... Usar la ultrabola para sacar a... Me encantaría haber agarrado al Murkron en vez de al Dito. Ok, ya puede evolucionar el Vaxcalibur. Ahora sí se pone un poco más difícil poder hacer esto. Porque ahora sí va a tener energías para poder destruir a todos. Necesita dos energías para destruir a mis Ditos. Ok, retiro dos, pero le va a volver a poner dos. Ahora no tiene que ni usar las energías si me quiere matar con Palkia. Ok. Mátame con Palkia, no hay problema. Voy a sacar a Murkrow. En vez de a Dito. Porque me cuesta uno de ataque y... Está un poquito más fuerte. Ahora podemos usar... La ultrabola para deshacernos de estos dos. Traernos a un... A un Watrell. Aunque sí me conviene atacar con Dito ahora que lo pienso. Porque a este sí le puedo hacer doble daño, ¿verdad? Aquí hay otro Watrell. Miren. Creo que sí conviene este ataque. El Manafey para proteger nuestra banca. A las unidas. Picotazo 120, 120. Creo que tengo que atacar con el mismo Watrell para poder hacer más daño. Entonces vamos a hacerle 120 de daño a este Palkia. Que nos mate al siguiente turno al Dito. Y podemos descartar otro Watrell. Hacemos 140 de daño. 260. Tendríamos que descartar a dos Pokémon. No hay problema. Porque al Watrell no lo podemos matar. Pero sí... Ok, ok. Descartamos a este. Mira, perfecto. Vamos a descartar a este. A este Watrell. ¿Cuántos tenemos ya acá? Pokémon. Tenemos 3, 4. Y no tenemos a ningún solo Murkrow allá. Vamos a bajar al Dito. A rescatar a los dos Ditos que tenemos ahí. Ah, pero ahora... Fue mala idea usarlo ahí. Porque ahora tengo Ditos en la mano que no necesariamente quiero. Vamos a usar la Caña. Para rescatar mis energías. Y a Milotic. ¿Por qué no? Después hacemos 140... Me faltan 20 de daño. 20 de daño. 20 de daño. ¿Cuántas Ultra Bolas quedan acá? Quedan suficientes Ultra Bolas que me puede salir. Perdería a los Ditos que acabo de rescatar. Pero mira, un Murkrow. Dos Murkrows. Carrito de cambio. Y una energía. Ok. Bueno, en el siguiente se muere el Pal. Ya no nos salió exactamente como lo quería jugar. Ah. Se tardaron mucho esos Murkrows en salir. Ok. Debo de tener otra Serena por ahí. Solo he usado una. Debe de haber otra aquí. Esperemos que salga. Porque llegamos a 140 de daño. Siento... Aquí va a haber 20 más de daño cuando se muere ese Murkrow. Descartar uno. Tiene todo el daño que quiera. Pero no importa. Todo lo mío se muere con una sola energía ahorita. No me interesa tanto lo que haga. Me interesa sacar otra... Porque todavía me quedan 3 oportunidades. Sé que en cada turno me va a matar a uno. Es como en Yu-Gi-Oh! Que te quedan 3 turnos. Ok. Ahí descartas una. Por mí igual. Saco a Dito. Saco a Dito. Serena caería perfecto. Investigación de profesores. Poner este aquí. Vamos a deshacernos de uno de los Waterels. A ver si sale la Serena. A ver si no está en nuestra... En nuestros premios. Al parecer sí está. Enigma. Quedan 7. Vamos a bajar a la mano a 2. Y la mía a 4. Ahí están las ultra bolas que tanto pedía. Nivel. Sacamos a Watrell. Pero ya no lo quiero descartar. Lo quería descartar en la pasada. Vamos a bajarlo porque va a ser nuestro ataque en la que sigue. 180. 180. Ok. 180. Le podemos matar a Xien Pau o a Palkia en el siguiente turno. Pero creo que nos gana. Creo que ya nos gana de todas formas. Va a gastarse 2 energías. Tiene más que suficientes. Gastó 3. Eso pudo haber sido algo interesante. No creo que pase nada. Ya perdimos. Pero vamos a jugar el juego hasta el final. A ver si le podemos... Le vamos a quitar otras 2. De todas formas. Vamos a usar refinamiento. Sacar a Kirlian. Ya no me quedan suficientes. 180. Matamos a Xien Pau. Y nos debe de matar rapidísimamente aquí en el siguiente turno. Serena. Ahí está. No nos sale. Si nos tenía que salir un turno antes para poder haber matado al Palkia en el turno pasado. Y luego al Xien Pau en este. Con haber tenido todavía una carta. Nos quedamos a dos cartas. A una muerte. Está bien. Vamos a jugar otro juego. A ver si nos sale un poco mejor. Tuve 2 o 3 jugadas malas ahí. Dejó que pasara esto. Vamos a ver si me sale un poco mejor. Estamos jugando contra Xien Pau. No es un deck que le va a ganar a los mejores decks del... No le va a ganar a Gardevoir. No le va a ganar a... A Xien Pau. A Xien Pau a lo mejor si le ponemos el ganado. No le va a ganar a Miriadon. Pero vas a pasártela bien. Y sí. Está fuerte la verdad. Para ser un deck barato. Pero vamos a ver. Esta le tengo más confianza que nos va a ir bien. Ok. Él va a elegir quién piensa. No quiere ir primero. No sé qué deck traerá. Ganaste. Pudiste haber elegido lo que quisieras. Ok. Flamigo. Raltz. Ok. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es Raltz. Y hasta ahí. A Flamigo lo vamos a aguantar porque nos... Contra Mew. La veo difícil, amigos. La veo difícil. Ahora. Nos puede salir la perfecta. Nos ha tocado puro deck tier 1 ahorita. No nos ha tocado a nadie jugando a los decks más divertidos. Todos han estado usando lo más fuerte que se pueda encontrar en el juego. Vamos a ver si le podemos ganar a Mew. Porque sería sacar a Flamigo ahorita. Y luego sacar los tres Flamigos. Si es que tenemos los otros tres aquí. Investigación de profesores. Conseguir una doble turbo. Ponérsela a Flamigo. Y un carrito de rescate. Carrito de cambio, perdón. No de rescate. Para poder cambiar a ese Raltz. Y sacar a Flamigo. Y empezar a atacar. Tendremos que empezar a atacar muy rápido. Ahora. Si le hacemos debilidad con el Murkrow. Tenemos que tener eso bien pendientes. Porque ahora sí tenemos al Murkrow. Para poder hacer un poco más de daño. Especialmente a los Mews. Pero vamos a ver si funciona. Ok. Una super caña. No era ideal que nos saliera la super caña. Un Flamigo. Y los tres Flamigos están aquí. Unos tres. Cuatro vamos a tener ya. Un Murkrow. Doble energía turbo. Porque. Le puedo poner doble energía a Flamigo. Doble energía a Flamigo. Aquí tenemos acá. Pokémon. ¿Verdad? Que no queremos rescatar. Y acabar el turno ahí. Ay, ay, ay. La veo difícil. Sí, 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 amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Capaz sí se le atora, eh. Porque solamente tenemos que llegar a la mitad de 3-10 con el daño. Porque vamos a estar atacando con Murkrow. Mi plan es atacar con Murkrow. Ya quiero que sea el año que entra para que estas cartas salgan de la rotación y no tengamos que ver a Mew ni a Genesect. Para que la E, sí, la E es la que sigue. Ya no tengamos que ver este deck tan... Tan OP. Es que está muy fuerte. Ese es mi único problema. Está muy OP. Porque me matan a... Ponle tú. Me mata a Ralts aquí. Bajo a Murkrow. Tengo 1, 2, 3, 4. 4, 80. 80 por... Por 260. O sea, necesito otros 4 Pokémon acá. Otros 4 Pokémon con alas. En mi pila de descartes. Para hacer 160 a 320 y poder matar a este Mew Vimax. Que sí se puede, eh. El problema fue que nos salió Ralts al principio y no lo podemos quitar. Energía, golpe, fusión. Claro. Y adiós Ralts. Creo que voy a tener que poner a Murkrow en juego. Sí, no me queda de otra. Porque a menos de que me salga un Dito aquí. A ver, vamos a ver. Una ultra bola. Puedo sacar a Dito. Sí, sí, sí. Mira, esta es la jugada. Sacamos a Dito. Sacamos a otro Pokémon para hacer un poquito más de daño. Tenemos 80 ahora ahí. Usamos esto. Tenemos otro Murkrow. Y otra ultra bola. Espérenme. ¿Cuánto puedo hacer de daño aquí con el Murkrow? Tendría que hacer el daño directo con el Murkrow, ¿verdad? No, no jalaría usarlo. Vamos a ver. No pierdo nada viendo. 100. 100 de daño porque tengo a 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vale la pena tener a Murkrow acá abajo. Y luego valdría la pena sacar a mi otro Ralts, si es que está aquí. Sacar a mi otro Ralts para en el siguiente turno poder hacer un poco más. Pude haber hecho 80 con el otro Pokémon. Pero aquí ya le bajo a 2, 10. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon con alas unidas allá abajo. Si podemos meter el sexto, matamos a Mew en el siguiente turno. Y solamente se ha robado una carta de premio. A menos de que cambie a Mew. Que es posible que cambie a Mew. Y me empieza a atacar con Meloveta. Pero a Meloveta la sigo matando en un turno. No, va a usar el ataque, ¿ok? Debería haber atacado con Flamigo. Que se hubiera muerto Flamigo y nos dejaba por seguro la victoria. Está bien, está bien. Ahí tuvimos fe. Y nuestra fe creo que nos va a dejar ganarle a este Mew en este turno. Otros 2 Watrells. Interesante. Pero 2, 40 y se muere Mew VMAX. Ok. Vamos adelante de Mew VMAX. Que nunca esperé decir eso. Tres cartitas para acá. Nos llena la mano también un poco. Un Ditto. Ok, ok, ok. Interesante. Por eso llevamos al Murkrow. Por eso dije que el Murkrow nos hacía buen paro. Ok, atacó directamente así sin pensarlo. Para mí está mejor. Me agregaste otro Pokémon que va a hacer daño allá atrás. Yo te voy a matar a Meloveta. Y... Voy a... ¡Se rindió! ¡Le ganamos a un Mew! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! No lo puedo creer, amigos. No lo puedo creer. ¿Qué pasó ahora? ¿Otro glitch? ¿Ahora una carta negra? ¿Qué onda? ¿Qué tienes? Tu PEC-TSG-Live. Ahí está, amigos. Le puedes ganar a Mew, al parecer. Si lo juegas bien. No lo jugó tan mal ella. Este, creo que me debió haber atacado un poco más temprano. Pero la baraja nos funcionó. Yo no la jugué increíblemente bien contra el Palkia. Pero ahí están dos juegos. Uno ganado y uno perdido. Creo que estuvo interesante. Vamos a ver qué nos sale aquí. Gracias a todos por haber llegado. Llegamos al minuto 28. Si llegaron hasta el minuto 28, por favor. Dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Y díganme en los comentarios que llegaron hasta el final. Hasta el minuto 28, 29. Vamos a recolectar esto. Ay, todavía no nos falta. Entonces, ni modo, amigos. Un placer haber estado aquí con ustedes hoy.